Quiero decir algunas cosas sobre lo que ocurrió ayer en Vallecas. Los ultraderechistas de Vox organizaron una concentración en la Plaza Roja con el fin absolutamente deliberado y evidente de provocar altercados en el barrio. Todo el mundo sabe perfectamente a lo que iban. Insultan a los vecinos, les amenazan, les arrojan objetos, en las redes están todos los vídeos para el que lo quiera ver y cuando ven que no les funciona y que no iban a conseguir lo que buscaban, Abascal desde la tribuna dice que a por ellos y rodeado de varios de sus matones rompe a empujones el cordón policial provocando una carga que deja además a varios periodistas golpeados. Hay también alguna imagen gloriosa como la del ultra Miguel Frontera que tiene una orden de alejamiento por acosar a mi familia haciéndose un selfie con un funcionario de las unidades de intervención policial. Ni lo voy a comentar. Lo que hizo Vox ayer en Vallecas no es nuevo. Es la estrategia de siempre de la extrema derecha. Si algo así pasara en otro país de Europa a nadie se le ocurriría decir que los buenos son los ultras y los malos son los vecinos que rechazan el fascismo. Sin embargo aquí el relato oficial en casi todas las televisiones es que Vox tiene derecho a ir a provocar violencia donde quiera y que el problema son los vecinos de Vallecas. El mundo al revés. El blanqueamiento del racismo, del machismo, de la homofobia y del odio que estamos viendo en muchos medios de comunicación supone un peligro inmenso para la democracia. Y esto hay que decirlo así. Se está normalizando que un partido diga que quiere deportar a españoles por ser negros que reivindique abiertamente la dictadura o que cuando unos militares dicen que quieren fusilar a 26 millones de españoles por rojos diga que son su gente y circulen que aquí no pasa nada. Se está normalizando que la presidenta de la Comunidad de Madrid pueda decir que el fascismo es el lado bueno de la historia. Pues mire usted, no. El lado correcto de la historia es el lado en el que están los vecinos de Vallecas y esto lo debería entender cualquier demócrata. Y aquí no cabe ningún matiz y ninguna equidistancia. No se nos puede olvidar algo que en Europa no admite discusión porque está en la base de la construcción de nuestras democracias. El fascismo no es una opción respetable. El racismo no es una opción respetable. La homofobia no es una opción respetable. El machismo no es una opción respetable. Y rechazar todo esto no solo es legítimo, es un deber para cualquier demócrata. Porque ser antifascista es una cuestión de mínima ética democrática. Yo sé que las televisiones me van a reventar por decir esto y que los manuales de campaña dicen que hay que tratar de caer bien a los que mandan en los medios y callarte ciertas cosas. Pero creo que alguien tenía que decirlo.